Ahí hay un claro ejemplo. Lo que acaban de poner como personajes al frente de todos estos grupos es pan con lo mismo. Simple y sencillamente es pan con lo mismo. En algún momento había un comercial en la televisión que ese era su eslogan. Ustedes se han de acordar. Pero aquí estamos viendo que son los mismos personajes y algo que están tratando de hacer, pues es muy claro y es muy evidente. Aquí tenemos en esta ilustración un ejemplo muy claro. Vean quiénes son. O sea, con el hecho de tener a un Anaya. Ahí. A un a un Romero, pues qué, 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 qué? O Romero, sí, Romero. O sea, pues es que lo que están buscando es el fuero, es la protección. O sea, yo nada más me imagino qué es lo que va a suceder en el siguiente sexenio con una Anaya dentro del Senado. O sea, ahora sí va a tener el cinismo de regresar a México con la protección y con el fuero siendo senador para estar vociferando para desde la bancada del Senado, desde esa trinchera, simple y sencillamente venir a encubrir todo lo que están haciendo y todo lo que ya hicieron estos personajes.